¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Torres, maquillador mexicano y experto en cejas y si no sabes quién soy y de dónde de diablo salí, te invito a que te quedes aquí en mi canal y sobre todo que veas el video número uno. El día de hoy tengo una reseña muy esperada que es la nueva colección de Yvette XO con Beauty Creations y además va a ser una masterclass gratuita en donde les voy a enseñar un Spunky Eye perfecto pero con un toque de color que a todo el mundo nos encanta. Yo la semana pasada estuve en las oficinas de Beauty Creations y agarré la colección de Yvette y después me acaba de llegar toda la caja de relaciones públicas que esta no la pienso ni tocar solo se las voy a enseñar, se las voy a presumir pero va a ser para alguna de ustedes. Toda la dinámica para que tú te ganes la caja exclusiva de relaciones públicas se las voy a dejar al final de este video. Muchas personas a veces me preguntan de que Luis ¿por qué haces ese tipo de videos con Beauty Creations? La verdad es que no es patrocinado. Sinceramente estas chicas de Beauty Creations están haciendo las cosas súper bien hablando en términos de empaque, desarrollo de producto, fórmula y sobre todo precio. Y quería aprovechar este mismo video para no hacer tantos incluyendo esta nueva colección de esta influencer que se llama Yvette que es un influencer muy increíble en Estados Unidos para también pues darnos cuenta si los correctores funcionan como nos dicen duran como nos dicen, la cobertura es increíble como todo mundo dice. Creo que va a ser un video en el que nos vamos a divertir, vamos a aprender y vamos a conocer nuevos productos. Y ahora sí, si a ti, a ti y a ti te interesa acompañarme para recibir una masterclass gratuita de un look que va a estar muy increíble y que es súper usable para que te lleves toda la colección de Yvette y además en la caja de PR que va a ser totalmente gratuita para ti y de paso, conozcamos los increíbles correctores de los que todo mundo está hablando en redes sociales de Beauty Creations quédate aquí y no te puedes perder este video. Ok, vamos a comenzar este increíble video con... Ay, si tú, increíble, pero nada, porque yo lo estoy haciendo pero bueno, vamos a comenzar este video mostrándoles la caja de relaciones públicas y las cosas que más me gustan de un buen empaque es cuando tú lo tocas y puedes sentir la diferencia entre las texturas. La tapa es magnética y estos son los cuatro productos que vienen en la colección de Yvette con Beauty Creations y de este lado viene un mensaje de ella si ustedes lo quieren leer, aquí me voy a esperar. Otra de las cosas que vienen desde mi colección es esta calcomanía que te dicen la autenticidad del producto y quiero ir desglosando cada uno de los productos. Vamos a comenzar con el Serene Spray o el fijador de maquillaje. Muy bien amigos, este es el fijador de maquillaje claro, trae a esta preciosura aquí y esto tiene un precio de 12 dólares. Un poco de sandía, a ver. No. Está fresco. Solo está fresco pero no tiene un aroma como tan específico. Es más, déjenme sacar el otro que tengo aquí. Ya después de esto les voy a poder decir si tiene un olor o no. Así es que voy a usar un poquitito el suyo, ¿ok? Pero no me lo gasto, no se me vayan a enojar quien se lo gane. Eso no se hace y yo no me voy a quedar callada. A ver, ahora sí amigos, vamos a ver. Es que tiene un olor deli pero muy, muy sutil pero no es como a ninguna fruta ni nada, ¿eh? Y algo que sí que se caracteriza a Beauty Creations sí o sí es porque los fijadores de maquillaje que ellos tienen sí neta fijan el maquillaje. Después nos vamos con el siguiente producto que es este Lip Trio de por aquí. Cada uno de los productos de Ivette tiene una foto diferente, es un calendario. Y este cuesta 18 dólares. Este ya, ya me lo puse. La verdad es que está bien, bien utilizable este Lip Trio y además siento que es como muy global. Pero sí me gusta un poco más para las pieles que son medias a claras. Porque por ejemplo, el lápiz van a ver. En mi modelo sí se va a ver muy bien. Pero en mí, al ser moreno, no se ve tanto. Entonces como que al contrario, se me ve un poco clarito. Vean esto. Ok, entonces sí lo recomiendo un poco más para pieles de apiñonadas a claras. Pero ahora los quiero dejar con los swatches. Sin duda, uno de mis productos favoritos es la paleta de rostro que se llama Snatch Me. Que es justo esta y que tiene un precio de 22 dólares, pero tiene 6 productos. A comparación del que yo saqué, que tenía 4, este tiene 6 y los vamos a ver justo ahorita. Otra de las cosas que me encantó neta del empaque, tanto de este que es de rostro como el de la paleta de sombras. El material. Es un plástico como fluffy y esto tiene un efecto y un relieve increíble, increíble. Vean esto. Siento definitivamente que este material va a hacer que la paleta esté limpia toda la vida. Porque al ser plástico, es muy fácil limpiarla con toallitas desmaquillantes o con cualquier trapito por ahí. Otra de las cosas, vean esto. Me encanta que tenga dos bronceadores. Uno que sea mucho más neutro para las pieles blancas y otro más cálido naranjoso para las pieles morenas. Después, en la parte de arriba, o en la parte del centro, perdón, vemos dos iluminadores o potencializadores. Yo no les digo tanto iluminadores, pero pueden ser iluminadores, pero sin tener ese brillito como la mayoría, ¿no? Esto, lo que ayuda, una, es a sellar el corrector si es que quieres más luminosidad. Otra, a dar diferentes volúmenes, mates. Y esto es como para acentuar el rostro a esas personas que no les gusta tanto la iluminación iridicente o brillosa. Y tiene uno un poco más rosado y otro más amarillo para neutralizar las diferentes tonalidades que tenemos en la ojera. Las dos de arriba, neta, no es por nada, pero creo que si el mío estaba bueno, este siento que es todavía más cremosito. Quiero hacer los swatches justo aquí con ustedes. Vean esto. Es como si fuera un iluminador en crema, pero no, sigue siendo polvo. Este, que se llama Blessed, es mucho más dorado. Y a continuación utilizamos Always Glassy, que es como un rose gold o champagne. Vean esto. Están súper, súper bonitos. Están como muy intensos. Y siendo definitivamente que cuando la textura es así de cremosita, para nada marca las líneas de expresión. Ahora me voy a ir con Always Matte, que es este potencializador más amarillo. Vean. Y después voy a utilizar Hello Classic para que ustedes vean la diferencia. A mí lo que me gusta, o más bien yo lo que busco en un producto para sellar la ojera, es que no tenga tanta cobertura porque después se ve blanca. O hacemos que tenga flashback. Entonces, vean esto. Tienen la fórmula perfecta porque si lo difuminas un poquitito, se va añadiendo a la piel sin importar si soy moreno o no. Evidentemente apliqué demasiado producto, pero cuando lo haces directamente con la brocha, de una manera bien, bien cuidadosa, y haces esto, esta es la idea de sellar un corrector y además aportar luminosidad de una manera bien sutil. Y ahora nos vamos a ir con los dos bronceadores o productos para hacer contorno. Primero, Bronze Bathe, que es mucho más neutro. Vean esto. Esta fórmula que es como aplicable poco a poco, es de las fórmulas que más me gustan. Y después, con el último producto de la Snatch Me Face Palette, nos vamos con este que se llama Sun Kiss. Mucho más naranja. Esto es perfecto para nosotros los que somos morenos. Vean eso. Ahí, muy fácil, nosotros podemos evidenciar cuánta cantidad, por ejemplo, de rosa o de naranja tienen cada uno de los bronceadores. Y ahora sí, nos vamos con el último producto, que es la paleta de ojos. Esta paleta de ojos tiene un costo de $25, que es justo esta. Se llama Eyes on Me. Ven de Sleeve. El Sleeve también tiene diferentes texturas. Por la parte de atrás, justo así se ve. Es el mismo empaque tan, tan bonito. Es que esto es lo que yo les digo de Beauty Creation. Entonces, es barato, es bueno. Y además, están metiendo barro al empaque. Que eso es una de las cosas más difíciles que exista en un producto. Mientras más caro son los elementos que tú pones en un empaque, obviamente, el precio de la paleta tiene que elevarse. Pero no. Ellas cada vez están poniendo más énfasis en tener empaques de calidad. Y el precio sigue estando igual, 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 igual. Claro que si se eleva, se eleva a la parte más mínima, ¿no? Entonces, esta es la paleta. Y los quiero dejar con los swatches justo ahora. Entonces, ahora para dejar de hablar de precios y de todas estas cosas, lo que les quiero decir es que esta colección ya está disponible en Beauty Creations de Estados Unidos. Y pueden utilizar mi código que es LUISTORRES en mayúsculas y próximamente en México. Aproximadamente en México estará llegando como en un mes o poco menos. Pero sigan esta página de Beauty Creations México y ahí ellos les estarán diciendo cuándo está disponible la colección. Y sin más preámbulos, vamos a hacer que mi modelo aparezca justo ahora para comenzar con el tutorial. Muy bien, amigos. Ella es Fer, que por fin me hizo el honor de estar en mi canal. Ella estuvo en la campaña de mi salón de este año, que les voy a dejar fotos por aquí. Y con ella vamos a hacer este increíble look, ¿ok? Vamos a comenzar con esta sombra de transición que está justo aquí, que es una de mis sombras favoritas de toda la paleta. Tiene un nombre como número romano, pero como estoy súper muñetón, no sé qué número es. Te lo voy a poner aquí y ustedes en casa descifran qué número es. Entonces voy a comenzar por la transición. Siempre me gusta hacer transiciones como bien sutiles, porque desde ahí puedo partir a hacer algo mucho más dramático o algo bien sutil. Me encanta el color. Es un color bien, bien sutil, que se funde increíble con la piel. Ahí está. Recuerden construirlo poco a poco. Pero neta, la textura y la fórmula de estas sombras está 10 de 10. Muy bien, después de eso, ahora me quiero mover a la parte inferior con esta sombra que se llama Squat, que es un ladrillo naranjoso. Obviamente en Fer ya apliqué primer. Y apliqué primer solo en la parte superior, en el párpado móvil. Acá no he aplicado nada de primer y vean nada más la pigmentación que esto tiene. Después de eso, quiero tomar esta sombra que es totalmente vino. Que es esta de aquí, que se llama Love You Guys. Bien, bien cerquita a la línea de las pestañas. La voy depositando con muchísimo cuidado. Y no la pienso difuminar tanto. Quiero que quede como un delineado más marcadito. Vean eso. Vean eso. Fer, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Modelas todo el tiempo? ¿Estás en alguna agencia aquí en Guadalajara? Sí, yo tengo como unos 4 o 5 años dedicándome al modelaje. Exclusivamente a eso nada más. Y hace como unos 3 años estuve en un certamen. Pero como todavía estaba chiquita, entré en la categoría teen. A ver si este año o el que viene me animo a entrar a otro. ¿Cuántos años tienes? 20. Si se fijan amigos, me extendí un poquitito en esta parte lagrimal. Porque voy a aprovechar y con solo sombra hacer como ese delineado como más felino. Ahora, el siguiente paso es aplicar lápiz negro en la línea de agua. No lo quiero difuminar. Quiero que quede ahí nada más el lápiz. Y ahora, en la parte externa, vamos a empezar a hacer un delineado. Sin que el delineado salga de los lagrimales. Solo aquí, porque ese delineador negro que es súper, súper cremosito, voy a aprovechar para irlo difuminando como un Spooky Eye. Amigos, esta parte de acá, que es la parte externa del ojo, es la más importante porque aquí ustedes deciden qué dirección le van a dar al ahumado. Si quieren que sea más felina, si quieren que sea más recta, si quieren que sea más redonda, entonces no jalen el ojo tanto. Pero poco a poco, mientras más voy subiendo, entonces voy limpiando mi pincel con un Kleenex para que el negro no vaya elevándose tanto. Muy bien, ya que tenemos esa prebase con lápiz negro, ahora sí nos vamos con esta sombra color vino, que fue exactamente la misma que apliqué en la parte inferior de los ojos. Me preocupo por sellar súper bien el lápiz negro. Que si bien es un lápiz de larga duración, a mí no me gusta estar como que ahí arriesgándome si dura o no. Y aquí, ¿qué es lo que voy a ir haciendo, amigos? Poco a poco me voy a ir por toda la cuenca hasta lograr como una potencia de color. Guau, vean nada más cómo es una sombra totalmente vino, no tiene nada de negro. Y la parte de acá, si yo tengo como ese cuidado para ir haciendo que la sombra sea súper compacta o a ir compactándola poco a poco, podemos lograr intensidades increíbles porque mi brocha ya no tiene negro. Ahora quiero utilizar solo un poquitito de amarillo. ¿Por qué? No sé, no me pregunten, simplemente lo quiero utilizar para probarlo. Esto se llama Leo Bave. ¿Será Leo ya también, igual que yo? Si es Leo, voy a comprender todo. ¿Tú qué eres, Fer? Yo escorpión. Ya. ¿Quién sabe si me llevo bien con los escorpiones, verdad? Sí, ¿no? Vean qué bonito toque le dio esa sombra amarilla aquí. Es como un amarillo mostaza. Guau, neta, amigos. Y estoy bien, bien impresionado del pigmento. Muy bien, y esta es la pigmentación. Sin utilizar pre-base, sin utilizar nada cremosito antes de color vino. Nada. Esta es la pigmentación real de las sombras. Antes de moverme hacia el epicanto, hacia hacer como más cosas con el negro, quiero un poquito de rosa. Ustedes bien saben que en este canal no amamos mucho el rosa, pero vamos a utilizar el color principal de esta paleta, que es este. Y yo creo que es el principal porque le puso su nombre. Y vamos a aplicarlo en... ¡Ajá! ¡Pigmento! Tiene muy, muy, muy buen pigmento, ¿sí? Voy a tomar justo todo lo que sobra para empezar a difuminar toda esta parte. Y que no se vea ni una sola línea entre todos los colores. Vean nada más qué efecto tan, tan bonito nos dio. Ahora sí, vámonos con los lagrimales. Voy a tomar exactamente la misma sombra de aquí. Vamos a continuar con el lagrimal como lo llevábamos desde hace rato. Lo que me gusta de hacer los epicantos con la sombra es que la neta es mucho más fácil que con delineadores. Sí, no tiene tanta duración que como si yo utilizara algún delineador en gel o ese tipo de cosas. Pero vean, es muchísimo más fácil. ¿Ves enfrente? Lo estoy haciendo con una brocha bien, bien puntualizada. Este es de Bedillium Tools. Pero vean eso. Y automáticamente después, la misma sombra rosita que apliqué. Muy bien, vean nada más este ojo. Qué bonito. Ahora lo que voy a hacer es terminar el otro, poner una pestaña increíble y regresar. Muy bien, y ahí está el look. Vean nada más esto. Ahora lo que voy a hacer nada más es seguro tardarme difuminando esto, perdiendo el pigmento con las sienes, jalando el ojo. Pero quiero detenerme a decirles que no utilicé ni un solo delineador color vino, no utilicé ninguna prebase y esta es la pigmentación real de las sombras. Sí o sí. Mi modelo está de testigo. ¿Ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es la piel, las cejas y regresar con el producto de piel, que es contornos, iluminadores, para enfocarnos nada más en lo que tiene esta colección. Pero les quiero decir que para piel solo voy a hacer la base con correctores. Ok, entonces voy a utilizar estos correctores de por aquí, tanto como para iluminar, hacer la base, hacer el contorno y hacer absolutamente todo. De hecho también creo que esto lo podemos hacer en otro video. Sí. Logré esta base combinando solo estos correctores. Vea este video que te voy a dejar justo aquí. Y regresando con la reseña de Yvette XO, vámonos con esta paleta que se llama Snatch Me. Y vamos a comenzar con el contorno. La verdad es que como ya apliqué contorno en crema, debo de ser muy cuidadoso con el contorno en polvo. Voy a elegir como feres de apiñonada blanca, voy a elegir este que es más neutral. Recuerden que el primer brochazo siempre va en mi mano porque si no voy a lograr una mancha acá. Antes de aplicar cualquier polvo traslúcido hago esto. Ahí está. El color es súper bonito. Ahí está. Después de eso quiero aportar bastante luminosidad en las ojeras. Voy a tomar una brochita bastante fluffy. ¿Y cuál elegirías tú, Camila? ¿El amarillo o el neutral? El neutral. El neutral, exactamente. Porque ya la piel es muy cálida y el corrector que yo elegí tiene subtonalidad amarilla. Si yo aplico el amarillo se va a ver demasiado Simpsons. Entonces vamos a elegir justo este que se llama Hello Basic. Entonces, además de que estoy sellando el corrector, estoy aportando luminosidad. Esa luminosidad súper, súper, súper mate. ¿Saben que no soy fan de los iluminadores en polvo? Cero fan para ser honesto. Pero vamos a usarlos porque estos se ven como demasiado cremositos, ¿ok? Vean la diferencia entre uno y otro. Además de que se ve totalmente mate, como que le dimos aún más luminosidad. Me voy a ir por este que es como el color Rose Gold. Yo sigo sin entender por qué la gente se sigue volviendo loca tanto con el iluminador o a lo mejor es nada más porque no me gusta. ¿Ustedes les gusta? Siento que la Camila dice lo que yo diga. Pero vean esto, es muy, muy bonito. Si tú eres amante del iluminador, es un iluminador para ti. Es bien, bien, bien potente. Creo que ya probamos los tres, ¿sí? Ya los probamos los tres productos y esta paleta está totalmente aprobada. Siento que se difumina como mantequilla. Ay, perdón, es que hace rato me acordé. ¿Viste el video de James? No, no lo has visto. Lo acabo de subir hace como 15 minutos, amigos. ¿Maquillea James Charles? Y yo cuando trato de hablar inglés con una persona que me impone, pues me pongo nervioso y digo pura pendeja. Mi amor es tuyo. Entonces, yo estaba diciendo que el producto que yo estaba poniendo que se difuminaba increíble. Pero yo dije, It's perfectly blends like bottom. Pero dije bottom en vez de butter. Wow, first of all, it's blending like, wow, like bottom. Good. No, bottom no. Butter. Butter. Y bottom es una palabra muy conocida en el ámbito gay, amigos. Y pues obviamente nos c***amos de risa y yo dije, ay, ya. Sí se difumina como bottom si ustedes quieren. Pero ahora lo que voy a hacer es terminar toda la cara exactamente lo que hice aquí. Lo voy a hacer de este lado, voy a terminar las cejas y regresamos para utilizar los dos productos finales que son el Lip Trio y el fijador de maquillaje. Entonces que regrese lista. Obviamente falta difuminarle un poquito el contorno de la nariz y que regrese casi lista ahora. Ok, y aquí está. Yo siempre he dicho que las cejas son todo. Era lo que nos faltaba, ¿no? Ahora, para casi terminar con el penúltimo producto de esta colaboración, nos vamos a ir con este Lip Trio. Y voy a comenzar delineando, pero sobre delimitando los labios. Quiero hacerlos como mucho más grandes, como si los estuviera inyectando. Punto número uno, el lápiz es súper, súper cremoso, sonríe. Entonces recuerden, es exactamente la misma fórmula que mi lápiz. Si estás viviendo en un clima extremo muy, muy cálido o muy, muy húmedo, lo primero que tienes que hacer es meterlo un ratito al refri, unos 2, 3 minutos, máximo 5, y después sacarle la punta, porque si no, al ser tan cremoso, se va a ir rompiendo la punta. Solo ten como mucho cuidado de eso. Abre un poquitito. Es un lápiz con una subtonalidad como más rosa, súper, súper neutral. Y lo que voy a hacer antes de aplicar el labial, voy a ir difuminándolo para que no se vea como muy evidente el delineado como Verónica Castro en Mala Noche. Eso es lo que voy a hacer. Voy a terminar los labios. Y antes, quiero que vean la textura del labial. El labial tiene como nombre Send Nudes. ¡Órale! Y es un labial igual. Tiene casi el mismo color del delineador en lápiz. Si se fijan, solo es un poquitito más cálido. El lápiz es un poco más frío, ¿ok? Pero es bien, bien cremoso. Se sigue viendo súper, súper mate, sonríe. Pero se desliza con muchísima facilidad en los labios. Vean esto. Y ahorita regresamos ya que voy a aplicar el gloss. Vean. Y ahora sí, para terminar con los tres productos de labios, vámonos con este gloss. Que neta, de los tres fue mi producto favorito. Digo, esto es si tengo que elegir alguno, ¿verdad? Pero los tres están perfectos. Este gloss tiene un color que es bien, bien, bien universal. Y tiene bastante cobertura. Entonces, si solo quieres aplicar el delineador de labios y este gloss, también se va a ver perfecto. ¿Se acuerdan del mío, del que yo saqué? Es súper parecido, solo que es más clarito. Y un poquitito, abre, más durazno. Pero vean la textura del gloss. Es un gloss que no tiene iridescencias, que no tiene brillitos. Pero que es como charol. Y este es el look final. Y ahora, solo para sellar el maquillaje, voy a utilizar el último de los productos de esta colección. Recuerden que todos los fijadores de Beauty Creations, neta, hacen muy, muy bien su trabajo, ¿ok? Listo. Ahora, ¿qué les parece si los dejo con Fer para que posee y les muestre este maquillaje? Y muy bien, compas. Esto fue todo por hoy. La verdad es que espero con todo el corazón que este video les haya gustado. Fue un video, creo que muy enriquecedor. Y además, si quieren mis opiniones finales de esta colección, la paleta de ojos totalmente pigmentada. Ni siquiera utilicé prebases, no utilicé nada. Antes de las sombras en polvo. Después, la Face Palette para mí ha sido una de las como más pensadas. Y sobre todo, lo que me gustó es que puso dos colores para bronceador, dos colores de iluminador y dos colores de iluminadores mates. Entonces, creo que es una paleta que puede funcionar perfecto para cualquier amante del maquillaje y para cualquier profesional. Después, el producto de labios. Ustedes lo vieron, está perfecto. Solo recuerden que si eres morenito como yo, no va a ser como que no se va a averiguar al que si lo pusiéramos en una persona blanca, ¿ok? Porque es un color medio. Entonces, no podemos hacer como que esos contrastes en los labios. Y, por último, el fijador totalmente aprobado. Si quieres ver cómo hice la piel de Fer, entonces recuerda ir a este video que la logré solo con los correctores de Beauty Creations. Desde el contorno, la base, el iluminador y el rubor. Y ahora sí, espero que te haya gustado este video. Si no te gustó, recuerda, no hay... En este canal no te tiene por qué gustar todo, pero por favor, acá en la caja de comentarios, dime qué no te gustó, ayúdame a crecer, qué es lo que te gustaría seguir viendo en este canal que está hecho con mucho amor para ti. Y recuerda, lo más importante, no te... Ah, no, ya iba a cerrarlo, pero no. Lo más importante es que enciendas esta campana de notificaciones para que esa misma campana te avise cuando yo suba un nuevo video. Y ahora sí, no se te olvide suscribirte. No te puedes perder ni los que pasaron, ni este, ni los que vienen. Nos vemos con muchísimo gusto en el próximo video. ¡Gracias!